hola hola mis amores espero que se encuentren bien soy Nayarit creadora de este canal Nayarit fragancias hoy les vengo a presentar una fragancia maravillosa con un performance la calidad de sus ingredientes fabulosos esta casa no deja de sorprenderme gratamente esta casa se trata de la casa Halester y en este momento les vengo a hablar de el peau de parfum Halester Huey maravilloso acá nos conseguimos con una fragancia floral frutal un tanto cargadita ok es una fragancia fuertecita tiene una duración en mi piel de aproximadamente 16 horas y una proyección de moderada a fuerte realmente su estela es una estela amplia una estela de dos metros un metro y medio este tú pasas y dejas la fragancia por el lugar donde pases acá nos conseguimos con notas de carambola membrillo acá nos conseguimos con este amargo agridulce bien rico estas notas aciditas nos conseguimos acá con una cantidad de notas fabulosas muy bien hechas muy bien mezcladas verdaderamente este es un perfume que es muy rico en mi piel se convierte en algo sumamente cremoso exquisito femenino con una duración impresionante verdaderamente acá nos conseguimos con un aroma fresco ambarado y sutil estas notas de madera de sándalo este toque que tiene de madera de sándalo unido a la flor de jamaica lo que nos dejan es un aura cremosa y sutil este es un aroma cargado de notas cítricas agrias y dulces es una mezcla muy bien hecha no se asusten cuando digo cítrico agrio y dulce no 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 es nada molesto no es nada intrusivo no es como quien dice algo desagradable nos conseguimos con un aroma verdaderamente que se convierte en cremoso maderoso sutil bien lindo bien femenino muy sensual es un aroma que llama mucho la atención del sexo opuesto acá las notas de carambola y membrillo lo que hacen es que no nos dan este toque como quien dice agridulce bien riquito bien diferente no y por lo tanto nos conseguimos con un aroma que a pesar de sus notas es bastante poco común acá nos conseguimos con un aroma envolvente y sensual un aroma con un toque de calidez un aroma con un toque de frescura un aroma con un toque de seducción este de verdad es un aroma que yo se los recomiendo eso sí como bien les digo los perfumes de la casa jalistero por lo menos los que yo estoy reseñando sería bueno probar antes de comprar ya que tienden a ser un poquito intrusivos si no cuidamos las atomizaciones es un perfume maravilloso si es un perfume sexy que llama la atención del sexo opuesto pero creo que con tres atomizaciones es suficiente bueno mis amores no me queda más que decirles que probar antes de comprar cuiden las atomizaciones de esta fragancia porque verdaderamente son fragancias bastante potentes y no olviden suscribirse a mi canal darle like al vídeo y visitar los otros vídeos de mi canal nos estamos viendo en un próximo vídeo